Sí, vamos ahora a lo de salud, vamos a... A lo del hospital, ¿no? Sí, y antes vamos a ver una supervisión, ahora. ¿Usted tiene que ir a coagular? Estamos valorando, estamos valorando. Pero hoy sí tiene agenda aquí todavía. Sí, vamos ahora a lo de salud, vamos a... A lo del hospital, ¿no? Sí, y antes vamos a ver una supervisión, ahora, de la carretera de Colima a Jalisco, la ampliación, y luego lo de salud. O sea, ¿hoy se iría si es que se va o hasta mañana, digamos? Si voy, voy hoy. ¿Y ya saben de quién es la mina? Pero después de las carreteras que tenían. Después del acto de salud. Ahí nos podría conmigrar, ¿sí? Sí, ahí les confes. ¿Y ya saben de quién es la mina? Sí, sí, se sabe todo. Gracias. ¿Usted tiene que ir a coagular? Estamos valorando, estamos valorando. Pero hoy sí tiene agenda aquí todavía. Sí, vamos ahora a lo de salud, vamos a... A lo del hospital, ¿no? Sí, y antes vamos a ver una supervisión, ahora, de la carretera de Colima a Jalisco, la ampliación, y luego lo de salud. O sea, ¿hoy se iría si es que se va o hasta mañana, digamos? Sí, si voy, voy hoy. ¿Y ya saben de quién es la mina? Pero después de la... de las carreteras que tenían. Después del acto de salud. Ahí nos podría conmigrar, ¿sí? Sí, ahí les confes. ¿Y ya saben de quién es la mina? Sí, se sabe todo. Gracias. 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 Gracias.